Señoras y señores, abrimos esta nota de la siguiente manera. Una casa con 10 chinos. Necro en chino se dice... Bien, esto lo hace un traductor, una máquina que traduce... Confiamos en el traductor. Y que nosotros tenemos que creerle que es así. El señor Necro está con nosotros, una alegría inmensa. Necro va a estar mañana antecediendo a Don Letz en lo que va a ser la pasada de música en la tangente. Porque imagino que no te lo cruzaste nunca, Don Letz. ¿Te divierte cruzarlo, estar ahí un rato antes? Sí, sí, primero contento porque me convocaron. Porque yo suelo hacer esto de selector de música, que me gusta. Porque junto a muchos discos y me gusta también mostrar música. Escuchar los saltos, claro. Sí, sí. Y bueno, nada, sí, estoy contento porque toda la obra de él es buenísima. Después no sé si hablaré o no, porque uno, viste, cuando está de viaje... Yo qué sé, el señor es un señor mayor y yo no le voy a venir a hablar. Si no me viene a hablar, no. No, porque no me gusta molestar. Y muchas experiencias que tuve de personas que tenían mucha admiración, salvo Wanda Jackson, hablando de figuras muy, muy arriba, ¿no? Una que otra, Billy Bragg, quizás, Daniel Biglietti, por ejemplo, fueron personas que fueron muy amables, pero no sé, otras que no voy a decir. No, 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 perfecto. No, viste, entonces yo respeto porque cada uno tiene su momento, tiene su locura, yo qué sé, viste. Y bueno, entonces, nada, yo voy a hacer... O sea, me convocaron, me voy a pasar música, voy a hacer lo mío, y luego me voy a sentar a gozar de la música que va a pinchar este maestro, que lo viene haciendo de muy temprana edad. Y bueno, nada, me gusta mucho todo lo que hizo, ¿no? También. Venía pensando, camino a la radio, primero agradecerte enormemente muchísimo la música, porque toda la música que estuviste brindando a lo largo de tu carrera es como que salvó tantas fiestas, ¿no? Tantos momentos en tantas casas, en tantos cumpleaños, en tantos lugares donde han pasado música. Es una música que, viste, como es. Es como, ¿no? Llega un momento, bueno, vamos a poner algo que... Necesito que esta pista explote, necesito que la gente se mueva un poco, necesito que pase algo, y la verdad que son imbatibles muchísimas de tus canciones y composiciones. Tienen o generan algo, digamos, a veces el artista se pierde un poco de ver qué pasa con su obra cuando no está. Porque, obviamente, si vos estás, digamos, es muy difícil, ¿no? Ponerle a la propia persona la música en un momento, en una fiesta, pero vos lo ves en vivo, pero hay esa obra que queda, que uno dice, ¿qué pasará con la música? No sé si te lo preguntás, no sé si yo te cuento, que hemos utilizado hasta el hartazgo tu música en innumerables ocasiones, y he ido a fiestas donde la han utilizado en innumerables ocasiones. Así que eso, para empezar. Y pensaba... No es muy común, no es muy común, pero gracias. No, 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 no es muy común, pero es infalible. Es infalible y mucha gente que... Y están los que se vuelven locos, digamos, ver la reacción de... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto que no lo...? Y los que, evidentemente, se sienten convocados porque saben y son iniciados y que se sienten reafirmados en lo suyo. Te quería preguntar cómo ves hoy el negocio de la música, digamos, siendo un tipo tan autogestionado que ha hecho de eso una bandera, un artista tan multimedia, un tipo que ha dirigido sus cosas audiovisuales, la casa de ropa, el arte gráfico, digamos, tan hecho a vos mismo, digamos, ¿cómo ves esta época donde estamos como habiendo pasado toda la efervescencia de las redes sociales, de la posibilidad de mostrar el material, y ahora como que el sistema nos tomó de nuevo, ¿no? Entramos, salimos por una puerta y ahora la puerta multimedia y la puerta está tomada otra vez. ¿Cómo lo veo? No lo sé, porque no sé si estoy... Estoy haciendo las cosas que me gustan de la manera que las quiero hacer. Y después no me fijo qué está pasando, porque si no, pierdo mucho tiempo. No sé... ¿Eso lo aprendiste? ¿Eso lo aprendiste? ¿Lo hacías? ¿Lo dejaste de hacer o lo hiciste nunca? No, nunca lo hice. Nunca lo hice, sí. En un momento, me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, en el año 96, sí, di un vistazo a ver qué estaba pasando, qué había, qué pasaba, quién era menos malo que el menos malo, para ir con el menos malo, y dije, bueno, no, vamos a hacerlo como las venimos haciendo las cosas nosotros. Y empecé a sacar mis propios discos, o sea, ahí, con todo, ¿no? Si bien lo hacía cuando era más chico, pero, no sé, garpando estudios, armando una distribuidora, saliendo... Pero bueno, es un trabajo hermoso también. Yo qué sé, ¿cómo lo veo ahora? Lo veo muy fácil, si vos sacás discos comparándolo con los años 90, porque vos podés grabar un disco en tu casa, hay un montón de formas de grabar el disco de una manera que suena muy bien, hay buenos técnicos por todos lados, apretás un botón y ya lo puedo escuchar un pibe en Malasia, Madagascar. Y bueno, si querés ir a sellos, también están los sellos, y gente buena y mala hay en todos lados, o sea, ¿no? A ver, en los sellos grandes y en los sellos pequeños, porque por más que sea indie, no quiere decir que no haya gente mala. Yo conozco gente dentro de la industria muy bonita, muy buena y muy apasionada por la música, pero bueno, como en todos lados, en la calle, en el hogar, en todos lados hay cosas buenas y malas. Yo qué sé, creo que es un momento para hoy apostar a ser uno más que nunca, y punto. Lo demás, no sé, ahora... Lo cual es difícil porque hay como una idea de el acceso total, digamos, si uno dice, qué bueno, porque antes buscar una banda, te pasaban un dato y había que peregrinar y demás, y tenía todas las contras pero todo el pro, el compromiso era grande porque había una búsqueda. Hoy es un acceso total, digamos, nos pasás el nombre de un intérprete, che, escucha esta banda, y la podemos estar escuchando en el momento. Pero digo, también, si uno parte en ese viaje de tanto acceso, a veces es fácil perderse, digo, o no. Bueno, pero también tiene que ver lo que uno busca. Para mí el éxito es sacar una canción de mí, plasmarla, gritarla y tocarla. Eso es un éxito. Y hoy estar haciéndolo desde el año 89, en un lugar tan hostil como este, es súper éxito. No sé qué significa el éxito. Perfecto, bueno, está bueno entonces en tal caso empezar a redefinirlo como... Yo lo veo así, entonces yo estoy contento con lo que hice y yo qué sé. Lo demás no me preocupa, lo demás que se da, yo qué sé, se da porque se da, yo no lo busqué. Y en términos económicos, no digo llenarse de plata, pero que vivir de eso, que todavía hoy te posibilite la música seguir haciendo lo que te gusta, ¿es más difícil ahora que hace 20 años atrás o siempre fue igual, es distinto? Para mí siempre fue una cosa difícil, pero se fue dando. Se da, porque uno también hace cosas que tienen que ver, como dijo él, hago un montón de cosas que tienen que ver con el arte y no, y también me mantengo de esa manera. Pero también tiene que ver con lo que uno quiere al final del día, qué tiene en sus bolsillos o qué quiere tener, yo qué sé, no sé. Yo estaba de gira en el año 97 y por todos lados del mundo venía y no tenía el lugar donde dormir. Entonces encontré una puerta, me metí en una casa ocupada y viví varios años ahí, sin pagar nada, vivía con unos amigos y bueno, qué sé yo, no sé. Era feliz con solamente subir arriba en ese año, expresarme y bueno, no sé. Y la plata iba para una camioneta, para otro disco y así siguió y acá estoy. No me preocupó de otra cosa más que sacar las cosas que estaban a mí porque si no me vuelvo loco. Pero es mi propio vuelo. Yo, ¿entendés lo que te quiero decir? Yo no sé, lo demás no lo sé. Igual tu propio vuelo fue muy adelantado. Ahora tengo zapatillas, moto, camioneta, ¿me entendés? Pero si mañana no la tengo voy a hacer lo mismo y sé cómo vivir. Porque, no sé, el sol está y si no está lo voy a buscar. Yo no sé, no lo sé, no sé cómo es el camino del éxito en otro lado más que lo que, no sé. No me pongo a analizar tanto porque mi vida es muy pequeña comparada con la vida de una piedra, no sé, una tortuga, ¿viste? No sé, voy a vivir cuánto, tengo 45 años, ¿entendés? Y bueno, no sé, entonces trato de aprovechar la vida al máximo y lo que quiero hacer y voy a eso. No sé qué está pasando hoy con la industria, sé lo que quiero y la manera que quiero hacerlo y con eso me alcanza y es un montón. ¿Cómo te cambió la edad? Porque, digo, a nosotros que somos más o menos de tu generación, siempre vos fuiste como la imagen de la adolescencia, la rebeldía y de un montón de cosas que hoy se ven que hace 20 años atrás era todo esto de los multimedia que vos hablabas, que como fuiste vanguardia de muchas cosas y hoy ya tenés 45 como nosotros tenemos también 40. ¿Cómo ves la vida ahora con esta edad que quizás es muy distinto a todo aquello de toda esa fuerza de uno de adolescente o de joven, no? Yo la gozo más ahora, estoy, ¿entendés? No sé, estoy mucho más tranquilo, será porque tengo más de 400 canciones y ahora puedo tocar todo el tiempo y hacer un montón de cosas que antes me eran más imposibles y ahora lo puedo plasmar, entonces estoy más tranquilo y están conmigo mismo y están más piola, ¿entendés? Y tengo más herramientas, estoy más sabio en más herramientas para defenderme ante el mal humor que pueda hacer a surgirme y afectarme y afectarme como persona. Cuando era más chico era más débil. Te enojabas más. Era más débil o, no sé, era, viste, a veces, no sé, viste, no sé, era más transparente a veces también. Y a veces en una sociedad como esta, entonces ahora, ahora no sé, a veces, bueno, me creció la barba, entonces a veces me afeito. Hay varios videos, sí, 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 yo me la estoy dejando por eso. Hay varios videos donde, que son interesantes de ver, donde hablas con tu público, varios momentos, viste, aparte los videos llaman Necro reta a uno que no le devuelve una zapatilla. Necro le pide a la gente, digamos, y todo eso es poner la tabla de surf, digamos, y tenés una, digamos, muchos momentos, hablás como si el público se convirtiera en una especie de entidad única, como si todos hicieran, viste, se fusionara en un robot ponja. Y vos le hablás al público de manera muy directa. Digo, cuando uno habla generalmente, o la gente que habla para mucha gente, digo, no, tenés, como es una cosa así general. Vos hablás, che, loco, pará porque, ¿entendés? Y hoy tenés un momento de mucho reto o interacción de controlar lo que está pasando. No, pero imagínate que uno está tocando. Exactamente. Es un baile, por mí es un baile. Y si ves uno que está haciendo una cosa que me parece incorrecta y vos estás, acá estás tocando, y yo no puedo, viste, si la veo, lo paro, no sé. Es lo que pasaba cuando yo iba a ver un concierto donde era más chico. Pero no es que es algo que me sale. O sea, cuando ve una, si vos ves una injusticia, acá viene un tipo, se te mete en el estudio, y está haciendo algo que no está bien, para vos no está bien, porque está empujando a alguien, haciendo algo que no es correcto. No es correcto que puede estar robando a una persona, escupiendo, no sé, maltratando a una piba, ¿entendés? No digo el baile del slam, que bueno, a veces se golpea. Una cosa, bueno, ¿lo vas a parar acá en el estudio? ¿O lo vas a dejar mientras estás hablando? Y bueno, en un concierto es lo mismo. Y hay personas que dicen, bueno, hacemos lo siguiente, yo voy a tu casa y ponemos esta escena dentro de tu living. Vos vas a seguir comiendo, viendo la película, estás viendo, no le vas a decir nada, y es lo mismo. Yo qué sé, yo lo paro, yo no puedo, ante lo que veo que me parece una injusticia, en un lugar donde es un lugar que yo convoco, la que la re, lo armamos nosotros. Y bueno, nada más. Y paro y bueno, está, yo qué sé, ¿entendés? Si hay líos, siempre se los van a agarrar con nosotros. Siempre conmigo, ¿entendés? Porque es muy fácil agarrar siempre con los músicos, con los que están ahí, si hay quilombo, ¿viste? Entonces yo siempre digo que cuando uno viene a un concierto de nosotros, cada uno es responsable de su propia joda, ¿no? Y es una charla, yo lo digo así, eh, ¿qué haces conmigo? Porque tengo una forma muy, no sé, me crie mucho, como te digo, ven a la calle. Entonces a veces soy medio recio quizás para hablar, no tengo, no lo sé, es algo que tendré que curar. Muy directo, poca sutileza. Tendré que curar, ¿viste? No soy un tipo diplomático a veces. Y bueno, tengo una manera de hablar que, bueno, no sé. Pero bueno, en fin, lo que me gusta a mí es la paz y el amor, y la música está hecha para esa. Entonces cuando algo pasa que no tiene nada que ver con eso, ¿y cómo no lo vas a parar? Aparte te saca de sintonía, como que te saca de eje. Sí, exacto. Aparte, si no, y bueno, y a veces, si no pasa y sigue pasando, a veces que me gritan a mí y me dicen, eh, no sé qué. Y yo antes me calentaba, paraba, como me decían cualquier cosa. Ahora no, yo prefiero que me griten a mí. Y no le griten después a los hijos cuando van a la calle, que se descarguen ahí, loco. Descargá, es todo así. Si yo me estoy descargando, vos también descargate, decime lo que quieras. Entonces, quizás es una cosa que, no sé, que cada uno tiene su forma de curar. Siempre que no haya maldad, si alguien te tira algo, bueno, ya, es otra cosa. Si te gritan cosas, que te griten, qué sé yo. A mí me gritaron cosas desde que cuando yo era chiquitito. ¿Qué tipo de cosas te gritaban? De todo, qué sé yo. De puto muguriento. O sea, no me son molestos, pero cosas que la gente, viste, te quiere herir. Puto muguriento, a mí no me molesta. Pero es raro que un tipo que va a un show a verte. Yo qué sé, locos hay todos lados, no sé, son demasiado cuerdos. Cuerdos que ven ante un gozo, entonces la cordura se empieza a disipar y la empiezan a disipar en gritos. Entonces es una cura, viste. Es como un Twitter gigante. Se curarán. El Twitter análogo. El Twitter análogo. No lo sé, no lo sé, porque habría que preguntar a las personas que gritan o que vienen a hacer lío a los conciertos, viste. ¿Recordás así algo que hayas estado arriba del escenario y mientras cantabas decís, no puedo creer lo que estoy viendo? Me imagino que deben pasar tantos shows que tenés, 20 mil cosas. Miles de cosas, gente que viene, qué sé yo, no sé, con cosas políticas, o sea, de ultra esto, ultra esto, un concierto de rock que no tiene nada que ver. Viste, cuando la música se hizo para, no para, para poner en un, para decir que vos estás mal porque venís de un país, porque hablas de tal manera, porque tenés un cantito, porque tenés un color de piel diferente a qué. O porque vos sos mujer, o porque vos comes carne, o... La música se hizo para hacer el amor, para bailar, para criar niños para que todo el mundo sea más bonito, para que crezcan flores. Entonces, la música es para armonía, para curar. Lo demás, no lo sé, man, para mí no es música, puede ser publicidad, o puede ser política. Es una cosa diferente, pero no es música. Hay gente que se confunde, mete esas cosas, qué sé yo, no sé, no soy yo quién para analizar ni señalar. Pero para mí eso no es música y eso me pareció extraño verlo en un concierto. Como artista, como artista, sí podés tener tu mirada. Es mi mirada, eso es para mí, la música sirve para eso, es una herramienta para decir cosas que vos tenés adentro y que yo, en mi caso personal, si no las largo, es mi herramienta, mi forma de decir cosas. O sea, yo no estuve grabando por mucho tiempo, saqué un single justo antes de las elecciones. ¿Qué pasaron ahora? Saqué dos temas. Una llamada Gato Encerrado, que es bastante explícita, y hablo sobre todo esto, todo este circo. Entonces, ahora sí voy a sacar cuatro discos, porque tengo una necesidad, tengo mucho amor, mucha bronca. ¿Por qué tenés mucha bronca? ¿Por qué tenés mucha bronca? La injusticia que hay, que me toca vivir, como a todos, no sé. No, perfecto, sí, pero digo, las que más te afectan a vos, porque decías que hay muchas que preferís no darle bola y no meterte, y hay otras que sí, deben ser las que te tocan, que son estas que te llevan a... Y yo soy muy exigente, nosotros acá venimos para gozar. Yo necesito mi libertad, quiero absoluta, de todo. Pero eso suena contradictorio lo que decías antes, porque si decís que tenés mucha bronca para sacar, hay muchas cosas que querés gritar, y eso también es un acto político en sí, de pensar en una mirada. Puede ser, puede ser, pero no con una bandera. No partidario. Claro, exactamente, exactamente, a eso me refería. ¿Entendés? Yo qué sé, hay gente que usa la música para vender una idea, que aparte es denigrante, para mí, forma de pensar. ¿Entendés? La supremacía del hombre, o decir, no sé, viste, vos sos un villero, vos sos no sé qué, vos sos un rico, no sé qué. ¿Entendés que te quiero decir una cosa que viene? Es decir, no sé, yo soy lo que soy, y no sé, viste, no sé, como que usan para bajar una línea oscura, ¿entendés? Eso no es música para mí. Mi música combate ese tipo de canciones, esa cosa oscura que me parece, el oscurantismo ese de... ¿Pero tu bronca por dónde pasa hoy? ¿Mi bronca? La estoy largando ahora, lo que me estás preguntando me da mucha bronca. Cada vez más le preguntamos, bronca la agarra. No, no, por el sentido... No, por el sentido, no, por el sentido, no, está bien, porque yo tengo una bronca barra, por ejemplo, yo voy por la ruta, ¿entendés? Y voy por la ruta y lo que me da bronca es que hay un montón, hay un espacio, por ejemplo, entre la ruta y donde están los malditos alambres de puga. La banquina. Estamos, ahí hay un espacio divino. Yo digo, ¿esto tipo no le da la cabeza para plantar, por ejemplo? A ver, ¿por qué no plantan plantas vegetales? O sea, frutos. Frutos. Nogales, no sé, nogales, paltas, mangos. Mandarina. Mandarina, cítricos, que son muy buenos, limones. Ponele, sí, todo. Posa para comer. Sí, pasa para comer. Y todas las rutas estarían... Sí, la papa no. ¿Papa no? No, papa no porque es diferente. Necesita otro. Sí, sí, para abajo. Tienes algo que se pueda sacar para arriba. Sí, exacto, entonces vos ponés por los costados, entonces el smog lo va absorbiendo esos árboles también, y aparte hay comida por todos lados. O sea, bajás y te agarrás un mango. Sí, por ejemplo. Que estén de regalo entre la ruta y lo que son propiedades privadas. Sí, eso tendrían que hacerlo por todo. Eso está buenísimo, ¿no? A los costados de la vida también hay muchos espacios sin usar. Habría menos hambre, habría nueces, habría limones, cosas importantes, no estoy hablando de cualquier cosa. Digo, ciruela, está bien plantar una ciruela porque haya un poco de azúcar, pero un mango, que es alimento. Yo no creo que sean tontos, creo que hay una intención de que no exista eso. Bueno, ante la intención siniestra necesito sacar eso, porque la intención siniestra no... O sea, señores, estamos viviendo un momento horrendo, ¿no? Como se ataca al individuo aún más, pero desde antes, ¿no? Desde el anterior gobierno, todo el gobierno, desde que somos, ¿entendés? Entonces, yo, a mi manera, salgo a gritar esa cosa, ¿entendés? Decir, loco, no, conmigo no van a poder, y bueno, lo tengo que decir. Porque si vos decís, conmigo no van a poder, conmigo no van a poder, conmigo no van a poder, y no van a poder, porque yo estoy diciendo eso todo el tiempo, y eso se me va metiendo en mi inconsciente, y yo soy una pared que a mí nadie me va, ningún viento me va a tirar. Entonces, es un canto a mí mismo, lo expongo en una canción, porque sé que las canciones me ayudaron. Entonces, hago la canción, para la tiro al aire, el que la quiera agarra, la agarra. Porque, viste, yo no soy un tío que me dice, porque me pusieron todo el tiempo en la radio, o me pagaron un montón de guita. A mi manera, ¿qué lees la canción? Yo me hiciste acordar de mi manera, la canción tuya, impresionante. Pero bueno, no sé, yo no estoy ahí quemándote la cabeza, comprá el disco de Boom Boom Kid, comprá el disco de Boom Boom Kid, yo lo sé, ¿entendés? Yo salgo la canción, la querés agarrar, agarrala. Y en esa vivo, en mi locura de quizás, estoy aportando algo para que salga el sol. ¿Qué sentís cuando la entienden? Cuando ves en el público que viene uno, o varios, que la entendieron, que te das cuenta que el tipo, eso, digamos, esa luz o esa idea de cómo entenderlo, se te devuelve, como si decís, exacto, este es el interlocutor. No, 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 no sé, pasa. Bueno, seguramente te para alguno y vos ves que el tipo entendió. Sí, no tiene nada que entender, simplemente tiene que... Entendió, conectó, afino, claro, exactamente, eso estoy diciendo por entender. Entender desde lo... ¿Qué se dio cuenta, Diego? Que la botella de agua al mar llegó, digamos. Ah, el mejor regalo que nos pueden hacer a nosotros, o a mí, es que hagan bandas de rock and roll, música, baile, pinten, y sean buenas personas, divinos, mejores que yo. Yo no soy una buena persona, ¿entendés? Yo estoy tratando también de eso. Bueno, en la medida que todos no somos una buena persona, lo decís, no sos particularmente malo tampoco, sos una persona querida. Bueno, pero he matado animales, he matado a mi vida, ¿entendés? Yo, qué sé, he apoyado cosas que de repente con el tiempo me he dado cuenta que no, cosas que no me copaban, y bueno, para eso tengo este tiempo, y hago cosas para limpiar esas cosas que hice mal cuando era más pequeño, ¿entendés? Yo, qué sé, no sé. Me dedico a curarme, lo único que hago es dedicarme a mí, ¿entendés? Para que cuando uno está bien, eso lo expande. Es lo único que hago, a eso me dedico. Haciendo música, grabando discos, todo esto. Y bueno, como te decía, ahora estoy grabando cuatro discos, voy a sacar cuatro discos. ¿Cuántos vas a sacar? Ahora sale, ahora en 19 de mayo sale uno. ¿Todos juntos? No, 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 se llaman las cuatro estaciones, como la de Ivaldi, ¿viste? Sí. Pero son las de Boom Boom Kid. Y las voy a sacar, no, las voy a sacar tal cual la moda, o sea, viste... Otoño. Otoño, primavera, verano, invierno. Claro, primavera, verano. Y bueno, y ahora sale uno en otoño, estoy mezclándolo ahora, luego voy a sacar el de invierno, el de primavera y luego el de verano. Tiene 15 temas cada uno, son muy diferentes uno de otro y de ahí van a salir cuatro proyectos diferentes de la misma banda. ¿Cuándo vas a estar tocando? Para la gente que te quiera ver en vivo. Y eso ahora es difícil, el año pasó, toqué por todos lados, ahora no tengo tanta... Ah, sí, ahí va, el Festival Nuestro voy a tocar. Habló la voz del inconsciente. Sí, de repente te vino una voz. Sí, sí, tocó en el Festival Nuestro, después de tocar por algunas partes del país, me voy a México a hacer una gira en el Festival Marvin, voy a estar una semana tocando por México, y después lo que sé, sí que voy a tocar en Inglaterra y en Europa en julio. Después más de eso, hay unas cosas que, conciertos se están dando, y eso. Pero venimos a tocar ahora un par de festivales, toqué ahora Margarita Girgú, que hicimos este... Lindo teatro. Sí, hermoso. Y bueno, nada, no mucho más que eso, y sacando discos que es bastante. No, sí, seguro. Te puedo preguntar, ve tu tatuaje en el brazo, el principito. Este es una tontería, ¿ves? Los tatuajes para mí... Lo tiene dos veces. Sí, por eso. No, no, pero no, no tengo que preguntar. ¿Te arrepentiste del principito? Sí, no, si volvería a nacer no me volvería a tatuar ni a palos. ¿Por qué? Porque no, porque es, no sé, para mí, no tengo nada contra el trabajo del tatuador y lo que es el arte, y me encanta. Pero no lo haría conmigo de vuelta. ¿Por algún motivo particular? Por lo que vos ahora me preguntás, entonces yo... Bueno, pero habla mucho de... Y bueno, es un error. Es un error. Yo quiero ser transparente, o sea, que no me vea, no sé. Pero bueno, tengo esas... Estoy trabajando con eso, para cada vez limpiarme de mis cosas, cada vez estar más... ¿Tener menos cosas también? Sí, también, y a hablar. Ahora, al principio de año hice una feria donde largué la mitad de las cosas que tenía en mi casa, y con toda esa guita compré alimento para los perros. Y eso lo hago anualmente, anualmente muevo. Ahora están rompiendo mi departamento, y bueno, ahí saqué otras cosas más, y el fin de semana voy a Zona Sur, en Adroguero, un bar, voy a vender otras cosas más. Y bueno, con menos peso soy más libre, ¿viste? Pero bueno, me gustan los vinilos, la música en vinilo, ¿por qué? Y bueno, yo qué sé, es un berretín, un loco berretín. Yo admiro a los niños que están con sus celulares, con miles de músicas y películas, todos los portan ellos mismos, son reinteligentes. Y también me dedico a eso, no miro la industria, miro a los niños. Y aprendo de los adultos, los viejos, ¿viste? Porque ellos tienen mucha sabiduría. No todos, pero bueno, uno pasa el... Bueno, me dedico a eso, a ver los niños, porque ellos saben. Y aparte no están controlados, todavía no pasaron por la escuela primaria, la secundaria. Entonces esos... ¿Tienen los filtros? Claro, ¿viste? Y agarran, tienen, tienen, dicen, no, esto me gusta, no me gusta, esto así, así, pam, pam. Y bueno, no sé, loco, tienen en su celular mil millones de discos, yo tengo un cuarto lleno de discos, lo tengo que limpiar. Y bueno, ¿viste? Cosas de la edad, o la terquedad, o el ser humano, o el mar de diógenes. Ahora, te hago una última pregunta, porque no, está Maxi, pero hablando de esto, de la hipernerratividad de los celulares versus el soporte físico, ¿no te parece que en el hecho de tener un disco, de tener que cuidarlo, de tener... También hay un lugar que es en el cual pones el arte vos como individuo. Tengo mis discos, los tengo que cuidar, porque tenerlo acá es tener data nada más. Digo, hay un punto... Vos hiciste un viaje. No, no, hay música, loco, hay poesía, hay escritura, hay gente que está hablando, hay guitarristas, hay un técnico de grabación que acongó el micrófono, todo es arte. Seguro, pero vos hiciste un viaje para darte cuenta de eso. Si yo arranco con esto, le doy un lugar que es el lugar de, bueno, está ahí y mañana no está ahí, como decías, sin quizá poder haber transitado... Te va a llegar, te va a llegar. Vos decís que va a llegar. Y sí, creo que sí, todo lo que buscás afuera está dentro tuyo, y todo te va a venir. Si te dejas, parás un poco la máquina, tomás cinco minutos y empezás a meditar o meditar o encontrarte con vos mismo. Meditar, digo, pará, con la mente en blanco, ahí te va a llegar lo que vos sos, lo que tengas 90 años. A mí me costó mucho eso, ¿eh? Y aún estoy en ese viaje, pero es divino, y lo recibo así y vivo feliz. Bien. Bueno, mañana voy a regalar todo. Yo ayer estuve haciendo una perritura buscando un autito con un pelotudo, manía viola todo. El señor apaculador. No, pero yo tengo el mismo problema que vos, viejo. Pero me gustaría que no. Pero bueno, ¿qué va a ser? Y bueno, es la tarea. Es la tarea hermosa, divina, de nada, transformarse en la nada. Está buenísimo, men. Sí, sí. Está bueno, porque uno se preocupa para qué, viste, qué sé yo, con tantas cosas, pero lo importante es lo que vos, lo importante es tener, tener, querer, querer, querer. Sí, no, no, es que quiero mucho. No, no, amo mucho. Quiere sus discos. Quiere sus discos. Y están muy bien los discos. Sí, yo también paso mucho tiempo con ellos. Imagínate, yo colecciono discos de pasta. Sí. Tengo una ambición también, viste, sacarlos a la luz, a esa música, viste. Estoy, por eso paso música también. Porque paso música porque paso temas que yo encuentro, porque a veces tengo más tiempo que otras personas para dedicarme a eso. Y en eso, viste, andar dando vueltas. Más tiempo porque quiero, ¿eh? Porque todo tiempo es, no pueden hacer nada. Se pueden tirar a las 5 de la tarde, tomar, o a la hora, estar tirados, haciendo nada. Esa es la elección propia de uno, por lo que quiere. ¿No? Para mí eso es confort. Confort es ser uno. Punto. Lo de mano, un sofá, no sé qué es loco. ¿Estamos? Pero, igual, tener tiempo para ir a buscar un disco, una música, entonces encontrás piezas que, qué sé yo, ahora con internet es más fácil. Pero, bueno, en fin. Entonces, eso, si me lo quedo en mi casa, viste, queda como una cosa que encanuto cosas y son cosas que yo tengo una sabiduría que después, no sé, viste, es como todas esas sociedades secretas que tienen cosas que harían bien a todos, pero no las comentan, se las cuentan entre ellos solos. A mí no me gusta eso. Cuando algo descubre algo bueno hay que mostrarlo. La música es buena. Entonces, me dedico a investigar y, bueno, y a mostrar. Entonces, cuando paso música, llevo música que, qué sé yo, que me parece que está buenísima. Capaz que no tuvo la suerte porque no salió en un sello o tal no lo sacó o qué sé yo, cosas que se dan. Y con los 78 hubo mucha música muy hermosa acá y, bueno, no todas se digitalizó. Entonces, ahora estoy, 78 hablo de los acetatos y de vaquelita. Y, bueno, estoy ahora en una investigación y ver si lo puedo, no sé, digitalizar, no sé, buscaré algún sitio donde, no sé cómo se se digitaliza, pero ya voy a, cuando termine todos estos discos después me voy a dedicar a eso. Y arte también filmando una película. Es un documental, que lo digo acá, que se llama ¿Qué clase de joven le abre la puerta un vampiro? Espectacular el título. Sí, porque encontré una película de Drácula que se hizo en Campana entre el año 71, 73, 74, que se firmó por un grupo de arte ahí. Y con un amigo mío, Zurita, nos metimos en la historia de cómo contar por qué, quién y por qué se hizo con esa película y quién eran los locos que estaban atrás de eso. Y, bueno, ahí descubrimos que hay un montón de, una historia terrible de un grupo de arte hermoso, músicos. Y, bueno, en películas se llaman un super 8 y no hay muchas películas de Drácula en Argentina. Está Sangre de... Sangre de Vígenes, de Miravillera. Y después... Yo conozco esa con Ricardo Bauleo en el hotel en el Yau Yau. Y, bueno, ¿viste? Y, bueno, y aparte está muy bien logrado Drácula. Y ahora hicimos la música también. Y, bueno, y ahí empezamos a contar la historia detrás que nos lleva también a otra parte que también había, aparte de músicos y locos y poetas y artistas divinos. Bueno, lo esperamos, esperemos poder verlo el año que viene. Sí, sí. Creo que vamos a llegar a mostrar algo en el Festival de Cine de Mar del Plata. Y... Estuviste en Mar del Plata. Yo hace un par de años te vi presentando toda la película de la gira por Japón, por... Ahí va, ahí va. Sí, ahí estuviste haciendo una presentación. Se perdió esa peli. Bueno, qué bueno que la vimos. Entonces, Necro, gracias por haber venido. Te veremos mañana. Gracias a ustedes. La verdad, una entrevista espectacular. Muchísimas gracias por haberte contarnos todo. No, por favor. Culpen oyentes por... No, no, yo creo que están agradecidos. Están agradecidos. Wanda Jackson, let's have a party. Para despedirlo al señor Necro. Que lo vemos mañana. Mañana lo estaremos viendo. No, no, yo creo que están agradecidos. Están agradecidos. Están agradecidos. Gracias por ver el video.